Dos, tres días para recoger... Mañana voy, mañana voy, mañana voy, mañana voy Si es que no se ha terminado ya el plazo Porque llegó hace mucho Mañana voy Terrible, eh Enviamelo otra vez, si no... Bueno, te invito ahora ya Serás puto, no lo hace él Serás puto Serás puto Oye, me voy a poner esta skin, es mi favorita, tío ¿Cuál? La de béisbol, la de la waifu con el pelo rojo Está guapa esa, eh La camiseta esta está chulista Tú tienes que desbloquearte tu skin ya La camiseta, sí Ya la tengo desbloqueada, pero no he podido desbloquear La rubia La que es más yo, ¿sabes? La rubia, ¿no? Sí Claro Pero es que en la cara no tiene nada que ver, eh Tiene la misma cara de fumada Es verdad, eh Últimamente tengo cara como de... Muy fumada Sí, es verdad ¿Por qué será? Últimamente estoy jugando a muchos porros Sí, la verdad, yo sí, eh Última vez tengo cara de muy fumada No sé por qué Es como que tengo los ojos muy cansados Eh, acepta la invitación, anda Voy A ver... ¿Vosotros tenéis lo del Club Forniter? Sí, yo lo llevo pagando un año Pues escucha, ponte la canción esa que te han regalado Es la polla La de Club de las estacas encadenadas Jesús Cristo ¿Qué coño es el Club Forniter? ¿Ahora hay un Club Forniter? Sí, vas pagando mensualmente y te dan skins y cosas así ¿En serio? Sí A mí me da rabia ser tan bobo de no entrar en las que me interesan Rollo cuando sacan una, la dejan solo, por ejemplo, que la sacaron no entré Pero bueno, la pondrán de nuevo Adiós, esperad, que se me ha petao un poco Vale De hecho, hoy habrá nuevo, ¿no? Respecto a ayer ¿Nuevos skins? No, ahí no ¿De qué? No, o sea, a la una siempre se reinicia eso Brasil 4, Corea 0 Tío, pensaba que Japón iba a pasar, ¿eh? Tú has jugado muy bien, ¿eh? No lo he visto, macho ¿Qué sé? Han perdido en penaltis Ya, ya, pero Pero juega muy bien Japón, de verdad te lo digo, ¿eh? Me han sabido mal por ellos O sea, yo quería que pasara a Croacia Pero me han sabido mal por ellos que O sea, es que les eliminaran así, tío Han jugado muy bien todo el Mundial Oh, lo dije De verdad, no sé si lo veremos nosotros Pero en algún momento Japón va a ganar el Mundial Que le quede claro a todo el mundo Sí El siguiente Este le toca a Cristiano y a Messi Yo ya sé lo que va a pasar Tengo contactos Tú, 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 tú Me tengo que salir, me va petadísimo, ¿por qué? ¿Estás en stream? No No, no, ya lo he hecho Y no me ha dejado Lo tienes en modo pantalla completa o ventana Completa Pues no lo sé No me deja ni cerrar el juego Con eso te lo digo todo No, pues cancela, Lesslie Ah, es que no responde Genial No tenía yo un ordenador de la putísima hostia Digo, pregunto Porque a lo mejor A lo mejor no Me he gastado dinero en algo Que no sirve para nada Eh, nos ha metido, ¿eh? Que va, que va A mí sí, me está metiendo No sé por qué Y eso que lo he dado a cancelar y todo Gambling, sí Vamos a hacer apuestitas mods Pero ahora cuando vuelvo a reír Porque si no F Ayer ganamos una, ¿eh? Poco se habla Es verdad Ganamos una fuera de directo ¿Qué dices? ¿Cómo que qué dices? Cabrón La que jugamos con Tae Es verdad, es verdad Es cierto Cuando estaban los dioses de Kármaran Esperándolo Es cierto, claro Por eso Que mi cerebro ya estaba en otra cosa Estoy solo en una partida ¿Por qué? Hostia, y le ponen una espada Tío, no pueden hacer esto Con el Señor de los Anillos, tío ¿El qué? Porque el pico de Geralt de Rivia Es una espada, tío Y luego van y no ponen En el Watt Simulator Hay una referencia Al Señor de los Anillos Muy guapa La vi ayer ¿El qué? Está el monto del destino Y puedes empujar a la gente A la lava, ¿sabes? ¿En serio? Sí Y también puedes tocar la canción Hay una misión Que tienes que tocar La marcha imperial Con unas campanas Y te dan unas espadas LGTB de Mesh Bindu Los japoneses han perdido Y se ha escuchado Nani Nande Kureka Samba Y han hecho un curso De desaparición Eso he visto yo al menos En plan Como que ya he perdido Creo que ahora ya no está todavía ¿No? ¿Estás en el grupo? Sí, yo me he metido en el grupo Por esperando Estará listo Déjala listo Qué temazo, tío ¿Pero te va bien o no? Pues si no te va bien Te puedo decir Vale Es que no sé por qué Me iba tan mal Uy, tiene victoria La muchacha, claro De la que jugaste ayer Ante, yo tengo que tener también, ¿no? A lo mejor ¿Has jugado otra después de esa? No, no, no Pues No te sale Yo ya he jugado Fuera de directo Y has perdido, ¿eh? Sí, he perdido Mucha de más Qué temazo, tío Por favor No termino de contar Que antes, tío Que antes era que O sea, subíamos un vídeo Yo subía un vídeo al día En plan Yo me despertaba a las 3 de la tarde Dos y media Grababa mi vídeo Editaba mi vídeo A las 6 y media Tenía el O 7 O 8 O mucho Tenía el vídeo Y el resto del día Pa' casa A disfrutar, tío Y ya está Y otra cosa Pero a mí A mí no me pasaba eso O sea, yo subía vídeos Una vez cada Claro Cuatro días O algo así Pero Sí que es verdad Que cuando subía Me rayaba O sea, no Seguía pensando En el siguiente vídeo, ¿sabes? En qué iba a hacer Que iba a hacer Que iba a hacer Y tampoco descansaba Tenías mucho más tiempo libre Que ahora Pero no lo disfrutaba El tiempo libre Bueno, eso es otra cosa Pero Claro, eso ya está en tu cabeza ¿Quién ha marcado el cuarto de Brasil, gente? Yo Yo ¡Eh! Que tenemos la corona de ayer Yo carita feliz Pero si te lo acabas de decir A ver, por favor No me escuchas Es verdad, es verdad No me escuchas Me odias, me detestas Pa' qué tal Y no escuchas a nadie Es increíble Fortnite Es que tienes el volumen Muy alto Mira Mira qué masajito De las gas Me estoy haciendo Se te sale Eso parece que te está saliendo Del ano Algo así, sí Es terrible Qué putísimo ¿Y la de Spiderman esta? Se va cagando, tú La de Spiderman Se puede poner sin casco O sea, sin una capucha ¿Pero han puesto otra? Sí O sea, quiere decir Hay muchas pero ya no se pueden conseguir ¿Y por qué la suya brilla y la tuya no? Porque tiene el Samsung Galaxy O algo así, ¿no? Era ¿Quién? ¿Yo? No No, la señora que se ha puesto Pero ¿Y no hay una de Spiderman normal? ¿Eso o de Spiderman? No, de Spiderman De esa película no hay Eh, ¿dónde vamos compas? Donde quieran Vamos aquí Porque ya lo demás Ya no llegamos Tiro Maldito Castillo Oye Tenemos corona Nos van a perseguir Bueno Que vengan Cualquier tío que acaba de mandar un mensaje diciendo Hola Rubius Odio tus streams Hazme caso ¿Por qué? Le he encerrado A Alexby Le he encerrado Cuando se mete a Karman Está jodido Va a tener que llorarle a los dioses Le he reforzado todo En plan una pared entera Para que no salga ¿Puedes creer que me enteré hace dos días? Que el día 3, tío De armadura y de todo Es increíble Pico de madera Ya cae aquí Todo el mapa Sí, cae mucha gente La verdad que sí Lo peor es que Siempre que Me da pena Porque siempre que nos intenta pegar O algo Es como que se la devolvemos Y sale corriendo Porque sabe que le vamos a dar una paliza Y Voy a morir, eh Acaba muriendo Jodad, Kitty, te queremos No, my friend Hola, hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿De qué? Tú, hay 800 personas, loco ¿Qué? F Otra vez se ha caído el directo, tío Últimamente se me cae mucho el directo, tío Pero no es del OBS No es del OBS, ¿sabes? No, es de Andorra Telecom Está bien Pero eso va a ser raro del todo, ¿no? Porque si no Me cago en todo lo que hable ¿Habéis muerto? Ajá Con ganas, además, eh Sí, porque la gente me ha dicho F Bro, que no se ha caído Bro O voy a por vuestras cosas O voy al tirón y que me maten Sí, porque sois dos, ¿no? Y estamos en una maldita Si te veis capaz de resucitarnos Do it Todos confiamos en ti Voy a intentarlo, voy a intentarlo Dale, dale, dale Juega ahí como la leyenda que eres Venga, va ¡Uy! Coño La mierda Vale, voy a entrar con esto, eh Mira la preferencia Le cojo el tuyo antes que el mío Joder, joder, estaba al lado Es que estaba al lado Venga, ya, sí, claro, claro A ver Voy a intentar ir rapidísimamente, eh Ahí hay alguien Hay un señor Hay un señor Atentos Ojo Ojo Lo tienes a la izquierda Sí, ha bajado, ¿verdad? Sí Pero no lo has visto No Ay, ay, ay ¿Dónde está? Oh, Dios, detrás tuya No le veo Vaya por favor, Dios Dios mío No sé No le veía No le veía, te lo juro Me estaba poniendo nerviosa He manqueado ahí mucho, eh La verdad No debes ver la primera Todos hemos manqueado Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no le veía yo? Y él a mis hijos Había 800 personas, tío Estoy ciega, eh Estoy como un topillo Topillo Te lo puede decir Alex Que literalmente Hay casi que como Una balandilla ¿Por qué no veo? Pero ¿No sueles llevar gafas? No Además Con el sol Cierro mucho los ojos Es que Es que Es que claro Es una conversación Tera absurda Es en plan Le he ido gafas No las llevo Y resulta que no veo Pero es que me dice Alex Mira pa'lante anda Y parece que justo Casi me como un ¿Cómo era? Ah, vale Ostras, no me acordaba ¿De qué? ¿Sabes? El parking donde grabamos Lo de Con Lolito ¿Sabes? El parking de Smart Sí, sí, sí ¿Vale? Al lado de la estadía ¿La puta subida? Pues Sí Cuando Aroya sale a la calle Por alguna razón Yo de repente me convierto En mi padre ¿Vale? De repente tengo yo 50 años y ella 12 Entonces tengo que ir cuidando De un perrico De un niño Y estamos subiendo La rampa esa Por la que se sube Del este Y va Aroya mirando El móvil Por mitad de la rampa Pero que se iba A estallar De cara Contra La típica O sea que no es Problema de visión Entonces Problema de concentración De que vive en Bavia Claro, claro No, porque llevaba También los ojillos Medio cerrados Bueno Iba pa'lante Contra La típica cosa Que sube y baja De los parking De los coches Y voy yo Y la aviso Si es que La típica habría dejado Tampoco habría notado mucho Porque me habría dado En la tripilla En la tripilla Hubiera sido gracioso Yo me hubiera reído Ciega y torpe Pero sí, sí Fue gracioso Mientras duró Ah, y esto no lo he contado En directo Aprovecho ahora Me he despertado Baveando Muy fuerte Porque he soñado Eh, ¿dónde? Vale Rosa He soñado Que me comía Un chicle No, no, tranquilo ¿Qué? Y que se ahogaba Que me comía un chicle Y el chicle Intentaba sacármelo de la boca Y era kilométrico O sea, me lo tenía que sacar En plan como si fuera Un pene muy largo De la garganta A lo mejor A lo mejor Has tenido una Una parálisis de sueño No, he tenido un sueño raro Ya, pero sueño raro Pero que Te despiertes Baveando ¿No os ha pasado nunca Que habéis soñado Que os ahogáis Y os despertáis como Sin aire No, no No, yo he soñado Que hacía pis Y me hacía pis Yo quiero ver Que fuma este tipo ¿Y te hiciste pis? ¿Me hice pis? Sí, pero bueno Cambié la sábana ¿Con qué edad? ¿Aroya? ¿Eh? Cambié la sábana Es broma O sea, en casa no Es que le vemos O sea, en casa no Eso me pasó En mi casa ¿Qué te hacía martillo? Que soñé Que estaba haciendo pis En un baño Y me hice pis De verdad Hay un tío aquí Hay un tío aquí A ver, eso me ha pasado No me ha pasado Pero Siempre me despierto Antes de De hacer la acción ¿Sabes? A ver Yo de hacer la acción Entera también Pero bueno Un poco Me va a matar Porque Corre más que yo Eh, pero ¿dónde estás? Te veo Voy por ti A ver, muchos en el chat Están diciendo Que les pasa lo mismo Espérate ¡Hostia, qué buena! ¿Dónde está? Es que Está aquí, está aquí Está aquí Sí, sí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí dentro Escucho, eh Está arriba, está arriba Claro, en cuanto lo notas Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¡Hostia! Pero nadie me ha empujado a mí ¿Lo has matado? Sí Vale, hay otro ahí ¡Hostia! Anónimo No sé Estaba haciendo un emote o algo A lo mejor era este Mi sniper No tenía loot Tienes aquí un mini Escopeteña Martilio Hoy necesitáis ir a la gasolinera Chicos, vosotros Para ir solo Porque yo necesito ir a comprar cositas A ver si quieres voy a lo de 24 horas Bueno, hemos comprado hoy ¿Por qué no me deja hacer parkour aquí? Pero sé algo que quiero comprar Muy ricas Muy ricas Muy ricas Vale, perfecto ¡Listo! Planes de adultos Ir a la gasolinera A la mierda Lo único que podemos hacer en Andorra A las 3 de la mañana Ahora mismo Toma, por filipollas Yo sigo looteando de chills Ayúdenme Sí, lo veo, lo veo Ayúdame Sois buenísimos así que vais a poder hacerlo No me hacéis falta No os hago falta Me quemaban, me quemaban Sniper No, voy a pie de esto ¿Dónde está el pavos? Lo he matado, lo he matado ¿Y el otro? No lo sé Su compañero no lo sé Pero yo creo que es Trabot Ahí vuelve, ahí vuelve Te pego, te pego Que tengo buena puntería tú, eh Toma, ala ¡Oh! Está, está, están todos muertos Tranquilos, chicos Me hubiera dado tal cual, eh Lo había grabado perfectamente Sí, hacer apuestas en esto si queréis Top 3 Top 3 en duos Llegamos easy, creo yo, eh Con este equipo Se nota que estamos muy concentrados Y... Tease team Esto da escudo, ¿no? 5 Me hacían sandwich Me hacían sandwich Qué miedo me dio 5 Eh, ahora ya pilla esto ¿Qué? Para ponerte al 100 de vida Ah Pero tengo, eh Tengo para curarme Eh, pero un tío ahí Sígueme, sígueme, Rubius Voy ¡Homo wey! Aquí hay más cosas Ya, ya, pero que hay gente aquí Ah Eso es un bot Es un bot, cabrón A la derecha, derecha, derecha Ahí, ahí Está deleteado, está deleteado Está blanco ya, eh Está blanco ya ese tío ¡Está coño! Atrás, atrás, atrás Me cago en la puta, tío No me lo creo ¿El bot? No, aquí, aquí no es el bot No es el bot Aquí tienes a uno, ya, Resby Pero que me han reventado de nadie No, ya Las apuestas se van a la mierda De todas maneras Es que tócate la polla, tío Ahí los tres estoy marcando arolla Arolla, arolla, arolla Tienes que aguantar hasta el top 3 No, no, no Vete, 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 vete Aguanta hasta el top 3 Arolla, vete, 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 vete Vete, vete, vete Puta madre Me han deleteado, eh Pero que ha sido Es un sándwich tremebundo, ¿no? No sé, tío Pero hay un pavo Rompiendo ahí con un puto pico Le disparo Y resulta que es un bot Y nos disparan 8 tíos a la vez Pero antes de... De disparar a un bot Es que lo he visto de lejos Ya, ya, es que no A veces no Se confunden muy fácil, tío ¿Hemos llegado top 5? No hemos llegado ni top 20, yo creo Lo siento, no podía hacer nada Me estaban disparando desde todos los rincones ¿Vosotros cuántos anuncios tenéis por hora? En Twitch No lo sé Yo puse lo mínimo, mínimo, mínimo No, yo no quiero mentir El mínimo no lo tengo Y hace poco me hablaron de Twitch Y me dijeron Oye, si pones más anuncios Te damos una cantidad de dinero bastante elevada Y te dije yo No Porque evidentemente Cafeo Que ya he puesto el mínimo Y aún así me parece muchísimo Pero ya antes no ponía Y me parece muchísimo y tal Bueno, pero resulta que los ponen igual Sí, los ponen igual Pero la gente Yo creo que ahora mismo Hay tantos anuncios Y la gente se está trabando tantos anuncios Porque es Navidad, ¿sabes? Yo creo que esto en Enero Y en Marzo y tal A partir de Enero Va a bajar muchísimo eso, creo No lo sé Pero me da rabia Porque, joder Me están poniendo los anuncios igualmente Y no los estoy cobrando ¿Sabes cómo te digo? Es que es complicado el tema, ¿eh? Porque, claro Anuncios en vídeos o resubidos Te da más igual Porque sabes que no te vas a perder nada de contenido ¿Sabes? Pero en directo siempre va a haber gente Que se pierda cosas importantes o interesantes ¿Sabes? Solo por los anuncios Claro Por eso yo puse lo mínimo Yo antes no ponía Ya te digo Y a mí me echó la bronca Y me dijo Oye, que no pones anuncios Y yo, bueno, bueno A mí me pasó igual Yo siempre también he sido partidario de eso De intentar poner lo mínimo posible Pero... ¿Por qué has marcado eso? No, no, porque me he equivocado Me cago en la hostia Vamos Es que no sé dónde ir Es que esto me ha dado el problema Que tengo que ir Ahí, ahí, al alozoito No, alozoito, no, animal Va, 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 va Aquí, aquí A cantera, cantera mismo A cantera, cantera, cantera Pero si les pillamos los prevenidos a los streamers Pero si, o sea Leí antes también un artículo de eso Que decía que este mes Debería ser tocho Porque en realidad de eso Es como el mes que menos Visualizaciones ha tenido Twitch en general En toda la plataforma Y es por... Yo creo que tiene mucho que ver con los anuncios Más que otra cosa, ¿sabes? O sea... Pero quiero decir O sea, el punto es Ellos consiguieron ser Los putos amos de esto, ¿sabes? Y ser como la plataforma más popular y tal Y desde que pasó eso Se han dedicado a hacer cosas Que lo único que hacen es Que te baje la audiencia Y te baje el público Si es que es así Sí Y que la gente se mosquee Claro A ver, que lo del COVID obviamente También fue un boom y tal Pero no es normal que tampoco baje tanto, ¿sabes? Y la explicación lógica yo creo que es esa Que antes del COVID Tengo un hippie aquí Mierda, me ha reventado con la escompeta Tío, estoy malísimo Estoy maldito Donde he muerto ya hay uno, ¿eh? Está ahí quieto Está detrás de una roca rara Me toca la mierda de arma, tío Gris ¿Qué coño voy a hacer? ¿Qué cojones voy a hacer, tío? No, no puedo hablar ni jugar a la vez Me tengo que curar Mira, pide ese martillo ya Vamos a por... Rubiales Daría bien, sí Dame un segundo Se están pegando, ¿eh? Creo que hay dos equipos aquí en total Ah, que tienes que curarte Joder, ya no te puedo llamar rubiales Ya no eres rubio Eso es verdad Pronto lo seré A no ser La cam, ¿qué pasa? ¡Viene otro! Mardita sea, mardita sea Es que tienes otro Hay otro disparándome en el cerebro Te está esperando Otro puto equipo desde allí Que se tepea, por cierto Y se están curando Que flipas Creo que tienen la fiesta del cum, ¿eh? Lo tienes, lo tienes, lo tienes Dale, dale, dale El pescado, dale, pescado El pescado Coño, eso se tepea ¿No lo ves como es que se tepea? Sí, sí, sí Vale, dentro de esta casa hay gente Aquí había uno cerca, ¿eh? Te lo digo ahora yo Ya Y aquí en esta casa hay gente también ¿Cuánto queda? Rubio, le queda, le queda Los BPs van igual o mejor En esta turística A mí me va mejor Vamos para allá Vamos para allá Es que se tepea, tío ¿Qué mierdas pasa? ¿Por qué se tepea? Es una nueva perk No, este juego Un poco crico ¿Has pillado mi tarjeta? Sí Nice Vámonos si quieres Lo de revivir Tenéis uno aquí Para lo mejor es risky Porque está aquí Bueno, de hecho Creo que lo está usando alguien Sí, lo está usando alguien Suena, suena ¿Sabes qué? Puedes hacerlo del salto Y después darle al click izquierdo No, para caer en plan dándole Un martillazo En vez de darle click derecho Con eso quitas mazo, vida ¿Le revivimos aquí? Dale, sí Uf, esto hace mazo de ruido, eh Ya Ay, 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 ay Vale, bien, bien, bien Lo protegemos desde aquí Pillo luz rápidamente aquí Y... Nos vamos Me han disparado, eh Muchísimo Aquí arriba hay alguien Tengo minis, eh Si vienes aquí tengo minis Vale, vale, vale Voy a intentar pillar Esto está más looteado que mis tetas No hay ni un arma, tío Bueno, aquí tienes un fusil Vale Toma, te doy Te tiro un fusil ¿O qué es esto? Creo que es una pistola, ¿no? Vale, pídamela minis, please Toma, toma Thank you, my friend Antonia Federica, vale Esto está bien Esto está bien Vale, me sirve Vale, estamos cerca del círculo Círculo Eh, tengo perks Mañana salimos con tres guillón bajo cuatro guión bajo tres de la alineación Cuidado con... Aquí tienes escopetas, ¿verdad? Perdona, es que he visto un incendio mayor y que era Luis Enrique Ya me voy, gracias Por cierto, a Leslie Moore en tres Dos Uno Pum Luis Enrique, mi puto padre A ver A alguien le interesa la escara La escara es malísima, eh La escara es malísima Pues yo la estoy usando pensando que es buenísima Pum, pum, pum Fucking game Pum, pum 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 Pica las piedras moradas, ¿qué dan? ¿Qué dan? Cosas Eh, no, es como lo del Zelda Como lo del Zelda ¿Te acuerdas lo cinético eso que... Que le dabas a una piedra muchas veces y luego salía con mucha fuerza? Sí Para pasar de los tempras Pues, pues, pues eso es Eh, vale, ya sabéis Ya tengo el loot de toda la partida, eh Facilito, gente ¿Tenéis escudos de 50? Eh, no, aquí tengo splashes, eh Venta, Lesbi Es que no quiero gastar el tochísimo Píllate esto A ver, reciclaje de fusiles Las armas con munición mediana Tienen cierta probabilidad de no consumir Munición, vale, eso está bien Eh, el pesca medusa es Jesucristo, eh Para pillar ahí mazo de... Para pillar esto Oigo tiros, eh Por aquí cerca Revivieron a alguien por allá Tengo ganas de matar a alguien, eh No he matado a nadie todavía Estoy con hambre Soy una hiena ahora mismo Y por cierto Slap juice Eh, vamos al círculo, sí Ay, me mato Qué bien se ve, tío Me encanta, tío Súper confi El foñite Están siete, ¿verdad? Están reviviendo Aquí al lado, eh Bueno, no tan al lado Está un poco lejos Pero sí, se ve la luz Vamos para allá, si querés Vamos para allá Eh, moto, moto a la derecha Aquí hay alguien, ahí Dentro del arbusto Se ha tirado, se ha tirado Vamos a por él, vamos a por él Ese rato no puede sobrevivir, eh Le veo, le veo Creo que son dos Son dos, efectivamente Me furan Voy con el martillo, eh Fuck it ¡Prrrra! ¡Sí! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Eh, eh! Por detrás, por detrás Nos disparan otros No me jodas, tío Otra vez, sándwich Sí No me jodas Que nos hacen un sándwich otra vez, eh Sándwichito Es de... Es de verdad ¿Está? ¡Lobo! Es un lobo Mierda, tío Nos han hecho sándwich, eh Otra vez ¡Esta es la polla de los sándwiches! De verdad No me gustan ¡Ostia! ¡Había tres ahí! ¡Había tres ahí! ¡Había tres! ¡Había tres! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que es una... De verdad No vuelvo a usar el puto martillo Que sí, hombre Que está bien Que está bien Si les das Les revientas Y les separas Te lo da igual Pero solo sirve para huir ¿Sabes lo que te digo? Es una puta basura Yo quiero pegarme, tío Y cuando lanzas el martillazo te quedas vendidísimo En plan vendidísimo Y en plan Bueno, pues nada Hasta mañana Falles y es muerto A no ser que la tengas 100% asegurada El hit del martillo no... Siempre renta irte Pues yo ya no lo estoy usando ¿Para qué lo usáis? Actualizo los drivers Lo hice Pero por alguna razón a mí no se me ve la hierba en el fornite No sé por qué He intentado tocar... He tocado todos los ajustes y no hay nada para lo de la hierba Y no lo puedo poner Pero de todas formas me gusta que se vea sin hierba también Se ve bonito Smokeweed A veces me meto a las 4 de la mañana a Twitch Y está Snoop Dogg jugando al FIFA de los estadounidenses Al juego este de... Al NFL, ¿cómo se llama? El de fútbol americano Está guapo ese juego, ¿eh? Yo me meto y no entiendo nada y... Ya, ya, a mí me pasa igual Pero una vez que lo pillas Está guapo porque se ve increíble, ¿sabes? Eso, el Madden, el Madden Está ahí a las 4 de la mañana Fumándose un porro y jugando al Madden, tío, a gustísimo ¿Pero quién es? Snoop Dogg Snoop Dogg ¿Tiene ganas de Twitch? Necesitamos conseguir una... Le invitamos a Karmaland A Snoop Dogg Que nada, hostia Con la Karmaguana Sí Que sea él Le dimos que un porrito en la boca va a tener siempre ¿Cómo se llamaba el que... Del que hacía Fargan? Que era el que vendía drogas La Karmaguana ¿Cómo se llamaba en Karmaland? A Lesslie Paco Porros Paco Porros Pues te imaginas que fuera... Que era siempre Snoop Dogg Ojalá Capaz le veo solo con tal de estar en sintonía con los porrillos Pero ese rol nunca funcionó, ¿eh? Lo pusimos ahí y tal Vamos a hacer predicciones de cosas que no se resolverán en el lore de Karmaland A ver, pero porque Fargan estaba pensando en su nuevo negocio Sí Los Vapes New business New business Hola, qué guapo Me ha salido el este de Spiderman Justo... ¿Fargan va a estar para el final de Karmaland o no a Lesslie? Creo que no Pero podremos hacer... ¿Dónde caéis? Para caer todos más o menos... Contratamos a alguien que se ponga la skin de Fargan por lo menos para... A ver... De verdad, esta semana tengo que meter al suscriptor que ganó esto, ¿eh? ¿A Lesslie? ¡Ja! Avísame, avísame Avísame, avísame ¿Por qué coño me he caído? Se me ha quitado la vida, gente Estoy en una casa llena de hijos de puta No me ha visto ¡Lol! ¿Uno tirado? Está petado esto de peña Estoy abajo, uno tirado Vale, voy contigo, voy contigo Pero cuidado, que entre medias creo que tienes uno Yo creo que arriba... Abajo hay uno seguro Es una tía, ¿no? El que tiene skin de buen Esa es la que me ates No, no, no ¡Aquí, aquí hay alguien! ¡Aquí dentro! ¡Voy, voy, 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 voy ¡Qué asco la SCAR! ¡No puedo dar todo esto! Es que es que te arma Tío, está atradísimo, por favor, ya, que muera Bueno, y no se agarra, tío, el puto muñeco Es que... ¿Qué pasa, tío? ¡Muerto! ¡Hundido! Pero dale No se le puede dar con el recoil de una SCAR gris ¡Es imposible! Ah, pues yo le matado con la... O sea, mira la diferencia Vale, ahora, ahora, atentos, atentos Mi... ¡Miren dos equipos a la mierda, tío! Atentos, atentos No, 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 lesbby, te salvo Te salvo, lesbby Nada, nada, si subes a la otra te da mucho ¡Es que es legendaria, a ver si! Me la han quitado la kill Arojet Ahí arriba, arriba la otra, arriba la otra ¿No? Bueno, voy Claro, ya te viene otra a la izquierda, adiós ¡Aquí! ¡Aquí, mucha, muchísima gente! Vale, vale, vale. Vamos a dejar de hablar de nuestra vida y vamos a demostrar que somos las absolutas leyendas. Vamos a jugar como jugamos ayer, ¿vale? Fuera directo. Nos hicimos 15 kills cada uno. Vamos. Que le den por culo a Karmaland, que le den por culo al Mundial, que le den por culo a todo. No sabe nada. Si es raro, a ver. No, no creo que sea, pero simplemente que tengo mala suerte. No, no, mala suerte no. Es que no estamos focus, estamos hablando de Fargan y los porros. Quien no apuiste ahora, quien no confía ahora por nosotros, pepoclown. Os lo digo. A ver, también te digo. Ayer jugamos y ganamos la primera que echamos y no nos perseguía nadie. A ver, hemos venido a un sitio también, pero joder, ha sido mala suerte. Y vamos a matar al otro. Vale, vale, vale. Chicos, solo el 7% está confiando en que vamos a llegar al top 3 en la siguiente partida. Así que por ellos hay que ganarlo. Bueno, llegar al top 3. Si hablamos solo de tácticas in-game, lo hacemos fácil. Lo que pasa es que estamos hablando, estamos en el rollo ahora mismo. A ver, que lo de estar en directo también, joder, ¿eh? No, 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 no. No, yo ayer en directo me hice partidazas, pero estaba en la zona. Sí, pero solitario es diferente. Un agui. También. Ah, pero estaba con Lolito, ¿eh? Solito, cálmate un poquito. Un poquito, quítate el sombrerito. Y fúmate un porrito. Porrito en el barquito. Solito, solito, dame un librito. No, era, era, bájate un poquito. Solito, bájate un poquito, ven a verme. ¿Por qué no fúmate un porrito? Era, era, pero después. Black Rose, eres muy pesado, tío. Shut the fuck up. A ver. ¿Dónde queréis? Vamos, vamos. Esta, esta voy a estar focus, ¿eh? Voy a jugar como ayer. Barabim, barabam, barabum. Además pasó igual, se bugueó, ¿te acuerdas? Sí, porque cuando marcas en el mapa o algo, como que se pone como debajo. Es una señal. Es una señal. Pues ya llegamos 800 veces antes que yo. Hablamos de estrategias, ¿vale? Vamos todos al mismo edificio. Vamos por aquí, entramos por aquí. Por la parte mediana del edificio alto, ¿vale? La terraza, la terraza, la terraza. Ahí, ahí, donde ha marcado la roja, la roja, la roja, la roja, la roja. La roja, la roja, la roja, la roja. Cuidado que hay un hippie ahí, ¿eh? Lo reventamos a picazos, lo reventamos a picazos, lo reventamos a picazos. ¡Dale, dale, dale! ¿Dale está? ¡Dale, me quedo con el arma! ¡Arojéet! ¡Ostias, le he dado al boss! ¡No! ¡Sal de ahí, sal de ahí, hermano! Sal de ahí, hermano. Sal de ahí, hermano. Sal de ahí, hermano. Sal de ahí, hermano. Top 10, top 3, top 3, gente. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Me han tirado un bombazo? No hay armas, tío, no hay armas, no hay armas, no hay armas. ¿Quién coño está tirando pepos, tío? ¡Ah! Tengo miedo. No sé, hay alguien que me ha tirado un pepazo. ¡Hostia, tengo las mejores armas del juego, ya está! ¡Venid aquí, venid aquí! ¡Que vengan, que vengan, que vengan! ¡Ah! ¡Es el boss! ¡Salsa, se está cagando, se está cagando, se está cagando, se está cagando, hostias! ¡Subo, subo, por aquí, subo, por aquí! ¡Yo rompo, vale, yo rompo, vale! ¡Salo de aquí, salgo de aquí! ¡Hostia, puta, me puedo matar! Estoy arriba de todo, ¿eh? Vale, 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 nos juntamos ahora, ¿eh, chicos? Tengo la altura. Corre gordito. Vale, vale, tengo todas las armas del juego, ya está, ya está. Esto lo ganamos, sí, sí. Pero cuidado, no saléis. Tengo un hippie aquí, ¿eh? ¡What the fuck, bitch! Hay un tío aquí, conmigo, chicos. La que le he dado, muere. ¡Toma! ¡Aaah! ¡Cómo sabía que estaba! Tío, nada más asoma me da... Tío, esto, tío, vale. Hacenoscope God. Este tío... Vale, no. Hay un equipo de tres muy sudadores ahí abajo, ¿eh? Hay un equipo de tres muy sudadores ahí abajo. Cuidado, ir juntos, por Dios, ir juntos. Pues allá, pues allá, ya voy. Esto son. Se ha llevado una interesante, eh, de decir. Están aquí corriendo, pero vamos. Ah, que ahora ya está muerta. ¡Déjalo, déjalo! Pero animal de granja, ¿por qué sigue? Que no, porque no iba a poder matarlo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios mío! Siempre me lo ha podido tirarme. Vale, Pepo Clown, que no confía en la siguiente. Mira, tiene las skins más sudadoras de todo el juego, ¿eh? El Midas, este y el Omega. El Omega sin traje. Estos tíos me saben, ¿eh? Un tortazo a lo otro abajo. ¿Cuál es el Omega? El... El que está como... Con un traje que parece desnudito. Que le va muy apretadito. Vale. Pepo Clown, ¿quién no confía en la siguiente? Predizcan, ahí está. Joder, es que ha sido caer. Me cargo a dos y me pegan un pepazo. Predizcan y abduzcan. Nada, nada, la siguiente ya está. Ya está, ya está, ya está. No hay chance, no hay chance. Solo el 6% confía. ¡Da igual, da igual, da igual! Ahora, cuanto menos confíen, más puntos se llevarán. Por cierto, ¿cenar, Alejandra? ¿Eh? Luego. ¿Lo de cenarte la sabes? ¿Qué quieres cenar? Eh... Mira, para eso podríamos ser uno de la gasolinera. Ah, yo me apunto, eh. Si queréis os recojo. Se me ha olvidado comprar... Tomate, tío. Tomate, eh. Vende un tomate en la gasolinera. Seguramente. Hace tiempo que quiero... A mí se me ha olvidado el pimiento verde. Pues mira, ahí lo pillas también, que creo que hay, ¿no? No lo sé. Quiero macarrones con tomate caramigada. Desde hace días. Y soy tan imbécil que siempre la lío para no poder hacerlo. Venga, va, pues vamos, compramos lo que necesiten. Ya, pero Rubio, tú luego te vas a tirar mucho en directo, seguro, ¿no? No, no. Hoy estoy cansadito, no creo que haga mucho. Yo no quiero ir tarde, es que tengo bastante hambrita, eh. Hasta que no ganemos, no paramos, ¿vale? Así que hay que ganar. Vaya. Os lo digo para que... No, Irina se fue. ¿Quieres quedarte a cenar? Sí, por favor. Cénate unos macarrones, aquí hacemos comida muy rica. Hacemos macarroncitos ricos. Y para todos los públicos. Seguro que están ricos. Pero ¿sabéis que les tengo un mazo de manía por culpa del colegio? ¿Por qué? O sea, no comes macarrones. Joder, otro con traumas, tío. A ver, le puedo hacer otra cosa si no le gustan los macarrones. No, 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 no. O sea, pero que son con chorizo o algo así, ¿o qué? A ver, yo me lo pongo. Depende. O con bacon, solos con bacon, o solos con chorizo. Depende. O sea, Aroya no toma salsas, ¿vale? Entonces nosotros siempre los cocemos y luego cada uno nos echa lo que le da. Porque me odiaba los del hantoki. ¿Dónde caemos, chicos? ¿Aquí? Ahí mismo, izquierdita. El hantoki es el comedor en euskera. Vale, no es un restaurante japonés. Vale. No sonado así. Tenemos que ganar para poder cerrar esta noche. Ya está. Venga, vale. Así que esta, ultrafocus. Es que estamos cayendo en ciudades con hombres. Esto está mal. Sí, sí. ¿Con hombres? Con hombres. Claro. Ahora no lo entiendo todo. Vamos a la parte de arriba, llegáis. ¡Eh, mí mismo! No. La verdad es que no. Yo llego aquí, ¿eh? Caemos en este. Aquí, en este. Uf, hay como tres grupos aparte de nosotros. Ay, ay, ay. Sí, vale. Caemos donde dice la SB. Está bien, está bien. Tengo una escopeta. Ya está, está ganado. Está ganado. Tengo dos escopetas. Está ganadísimo. 80 personas. Da igual, da igual. Nos mantenemos juntos y nos mantenemos fuertes, ¿vale? Aroya, vente ya aquí. Vente ya aquí. Da igual que no tengas loot. Vente. Vente con nosotros. What? Me junto, me junto. Pao, 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 pao. Vale, tengo splashes, ¿eh? Nos juntamos todos ahora y pongo splashes. A tú, tilimundi. ¡Ah, me viene otra persona! Vente, vente, Aroya, por Dios. Hay aquí encima nuestra, ¿eh? A la SB. Está muy cerca. Aquí, aquí, aquí. Toma. Por culo, haga. Hacer el trimestrime para quien ya te diga, compadre. Venga, me voy a inventar a Oya y tiro splashes. Rápido. Estoy, estoy. Rápido, rápido, rápido. Entra, 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 entra. Entré, entré. ¡Pero que subas! Ya, subo. ¡Subas! Vale, hay otro cofre por aquí, ¿eh? Pero es de vida, creo. Abajito, abajito. Abajito. Bueno, aquí es. Abajito. Pescado. ¿Viene alguien? Venía, ¿eh? Venía, gente, porque me han... Vale, cuidado, 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 cuidado. Aquí tenéis una escopeta por si os hace falta. Sí, sí, sí. Es gris. Bueno, yo también tengo. Yo tengo un fusil, ¿eh? Por si queréis. Yo fusil, dame, dame, por favor. Yo con eso ya está, lo ganamos. Vale. Vale. Me voy a quitar. Va a venir el señoritín, pues van a venir, ¿eh? Vale. ¿Habéis pillado el arco? Sí. No. Solo tengo una flecha, pero... Están todos arriba, creo, ¿eh? Aquí a la izquierda había gente, ¿eh? Cuidado. Nos mantenemos juntos o nos mantenemos fuertes. Suimos por aquí. Vamos juntos por aquí. Voy, voy, voy. Looteamos aquí de camino y... Aquí hay cofres y todo. Mira, mira, veníos aquí. Hay splashes de estos. Vale, yo tengo lleno. Y también tengo para... Un... Alejandro, pero no te vayas solo. Perdón, perdón, perdón. Alexander. Alexander, vente aquí, Alexander. Corre, Alexander. ¿Hay un fusil de tirador designado? Tengo, tengo guía. Y tenéis aquí un... No, no, solo, solo, solo. Ah, vale. El truquito, el truquito. Este, este. Coge de este. Tíralo, tíralo. O bueno, no, da igual, de igual. Vale, ¿te escuchaos? Tomaos esto. Sí, sí, sí. Vale, no, no... Píllalo, ya está. Lo pido yo, lo pido yo. Necesito un... Un SMG, ¿eh? Vamos aquí ya, vamos aquí ya. Vamos juntos, mira este de puta madre. Pillo esto, pillo esto. Dejo las paredes. Mira, aquí hay un SMG verde, ¿eh? Si queréis. Lo pillo. Y ya subimos por el S y pillamos altura. Esa gente está peleando ahí. Venga, venga, estamos ya top alto, ¿eh? Estamos solo quedando 55. Bueno, yo tengo arma de caca, ¿eh? Un poco. Facilito. Creo que todos, pero bueno. Mientras lo mantengamos juntos... Coño, de la madre. En Epic, mira lo del césped. Por nítete tres puntos. Coño, hay un arma ahí de puta, hostia. Aquí es donde estaba yo. Tiene pinta de trampa esto, ¿eh? Pero voy a caer. Que vean mucha gente, mucha gente. Están reviendo. Sí. ¿No? No, no, es esto, ¿eh? Aunque hay gente aquí dentro, ¿eh? Hay gente ahí arriba. Sí, 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 sí. ¿Arribita? Sí. Hostia, qué malo soy. Me cago en mi vida. Vale, le he reventado, le he reventado. Bueno. Eh, tenemos que subir, ¿eh? Está ahí, tío, pero soy malísimo. Subimos, subimos, subimos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Hay gente aquí en mi vida, ¿eh? Todos juntos, todos juntos, todos juntos. He tirado granadas. Vale, buena, buena, buena. No puedo ir, tengo un pavo aquí. Están aquí, están aquí. ¿What? Está, 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 está. Se van, ¿eh? Porque no sé dónde. Soy yo, soy yo el de la moto, soy yo el de la moto. Tengo un tío aquí conmigo. Vale, veo, veo uno, veo uno. Está afuera. Está pirando, ¿eh? Por aquí. Me he tirado, la puta madre. Me está tirando granadas. Que no sé dónde coño está. Aquí he visto a uno. Creo que están fuera ya todos, ¿eh? Tío, tengo un pavo aquí que no se va a mover. Yo tampoco sé dónde está este hippie, ¿eh? Vale, están tirando mierdas, cuidado. Lo tengo aquí abajo. Vale, ¿tenéis otra aquí de estas? ¿Otra qué? Vale, la pillo yo, la gordita. Vale, le veo, le veo, está aquí. Vale. Vale, se reventa. Un tío afuera en el árbol. Voy, voy, voy. Apuntarles, please. Apuntarles. Siempre que veáis que dónde están, apuntarles. Delipeado, bueno. Vale, solo queda uno de ese equipo, pero creo que son dos equipos, ¿eh? Puede ser. Cuidado. Vale, pilla esa arroya. Vuelve, Rubius. Es que hay un que adentro. Aquí hay un anzapepos, ¿eh? Ayúdame, ayúdame a arroya con este tío, que no me la quiero jugar. ¿Aquí hay uno? Míralo, aquí está. ¡Bitch! Qué pesado es, tío. ¿Dónde? Por aquí, tío. Se ha salido ahora, tío. Vale, sí, 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 se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado. Se va lejos. Entres para qué me tocan algo. Está bajado, se ha bajado. Está por aquí, ¿eh? Eh, moto. Hay un equipo entero aquí, gente. Mierda, mire, mire, estoy suelísimo. Vale, he tirao. Vale, he tirao. Me han tirado un pepo. Soy yo, soy yo del pepo. Estoy viendo ahí si los veo. Eso es un tío, what the fuck. Vale, viene uno que pone el martillo de Thor. Subo. Mierda, odio que no pueda. Ahí, ahí, cuidado. Me mata, ¿verdad? 3 a 2. Es que tócate la polla. Voy aquí abajo, Bli. Voy. Voy a una ayuda, Rubio, si quieres. What the fuck. Sí, ayuda, por favor, aquí. No tengo mierda. Fuck. Sube, sube. Baja, 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 baja. Me tengo que curar. Me tengo que curar, eh. Me tengo que curar, me tengo que curar. Sí, curate, curate, curate. Me tengo que curar. A ver. Alejandro, no te pongas ahí, que están jugando. ¡Eh, mierda por mí, chicos! Tienen dos a por mí, eh. Dos, 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 dos. Vale, intento. Lo tienes encima. Dale ya. No te he visto. Joder, estos son dos, tío. Vale, uno tirado. Mierda, 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 mierda. Voy, 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 voy. No te veo ahora ya. Voy, voy. Mierda, ¿cómo me ha visto ahí? ¡Cabrón! Mierda, tío. ¿Y cómo no le...? ¡Vale, vuelta! Buenísima, buenísima. A mí antes, a mí antes, a mí antes que me muero. Meteos, meteos, por favor. Meteos aquí, meteos. Ahí, 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 que se muere. Buenísima. ¿Cómo coño no le he quitado un día con el martillo ahí? No tiene sentido, tío. No tiene sentido, tío. Vale, tenéis los siete, eh. Ponéis los siete ahora. Probablemente estén reviviendo a los dos que hemos tirado antes. Y que se quedó uno suelto, ¿sabéis? Tengo dos splashes, eh. Ahora nos juntamos y nos echamos de todo. Yo tengo minis y tengo tres de cuerpo, eh. Toma minis ahora. Esto de ahora ya, Rubius. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¿Qué jodan a esto? Odio el puto... Give me the minis box. Vale, les veo. Vale, tomad dos de cuerpo. ¿Y minis tenéis? ¿Por qué lo llamas de cuerpo? Porque para mí el verde es el cuerpo y el azul es la mente. Dame uno de cuerpo, Alexby. Give me the body. Voy, un segundo. ¿Qué armas de mierda tengo? Voy a por armas. Ahora tiro splashes, eh. No, no, júntate con nosotros. ¿Tengo un lanzapepos? Yo creo que hay que moverse también de todas maneras porque van a venir. Sí, pero vamos a tirarnos esto. Deben ir. Mira, ahí, ahí, ahí está. Nos está mirando, creo. Vale. Míralo. Ahora, se ha llevado un tiraco, por imbécil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí. Rojo, le he marcado. Vale. Se están curando. Se están curando. Dentro de aquí, eh. Dentro de aquí se están curando. Vale, bajo, Rubius. Pues que se curen así. No, no, pero aquí, aquí, aquí. Creo que es dentro, ¿no? No, aquí no están. Se te ha hecho daño a alguien. ¿Dónde están? Oh, doble martillo, tú. ¿Están en la casa esa? Yo les he escuchado aquí cerca. O sea, que tienen que estar... Por aquí, seguro. ¿Con eso es dónde, tío? En la roca. En la roca, allí. Hay uno. Pues sin escudo, además. Pero cuidado que hay más, eh. Dentro de esa casa. Sí, sí, sí. Me quedo arriba, me quedo arriba. Aquí dentro de la casa. Vea, le veo, le veo. Está dentro de la casa, está, está dentro de la casa. Está viendo, eh. Le he dado, le he dado. Le he dado. Le he dado, le he dado. Ah, fuck. No, no ha hitado justo, tío. Qué malo soy. Esto daño, está muy malo. Es un punto fatal hoy, tío. Vale, muerto el de dentro, muerto el de dentro. So bad. Viene el otro, eh. Viene el otro, Ale. Le he dado. Le he dado nada. Ahora ya, ahora ya, ahora ya. 500.000 bombas. Qué buena, ahora ya, qué buena, ahora ya. Le veo, le veo, le veo. Joder. Joder. Tía, me revienta tú. Estimadísimo hoy, tío. Estoy jugando fatal hoy, tío. Vale, le he dado. Le revivo mientras le... Cuidado, cuidado. No, no, tú ayúdale, ayúdale. Ayúdale, ahora ya. Bueno, ya, ya, ya. Te puedo revivir, eh. No tengo nada para curarme, tío. Ay, no, ya, 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 ya. Sale ahí todo. Rusia, Rusia, Rusia. Creo que solo es uno, eh. O no. Sí, sí, sí. Mierda. Vale, voy a intentar. ¿Por qué no dispara la puta escopeta? Es que es un cachondeo este puto juego, te lo juro, tío. ¿Por qué no me dispara la escopeta? Ayúdala. Calla. Ayúdala. Vamos, vamos, vamos. A por este muchacho. Eh, círculo, no me lo creo. Vale, yo me puedo ir rápido, eh, con esto, pero... Yo muero, yo muero. Vete rápido. Pía este martillo. Te lo suelto. Pía, 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 pía. ¡Pero cabrón! ¡Y cancelas! ¡No! Ahora voy a mí, primo. Se lo cago en su puta calavera, tío. Nos morimos, eh. Podemos escapar. Ahora pillaré eso. Cuando reviváis, pillaré. Dios de vida. No, si es que solo hay uno. Vale. Vale, vale, vale. Nos salimos cagando hostias, eh. Salimos con... Ya sé que muño, pero... ¿No habrá algún vehículo por aquí? Había motos y eso, pero... Uf. Corriendísimo, eh. Ni de coña, chaval. Ni de coña. Voy a ir a medio camino, eh. No puedo ponerme la mejor ahora. A ver. Corre, cabrón. Vamos, gordito, vamos, gordito. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me he quedado en las puertas del cielo, chicos. Me he quedado en las puertas del cielo. Ahora te revive alguien. Se choca con esto. Estoy jugando fatal hoy, eh. Estoy haciéndolo todo mal hoy, tío. Horrible. ¿Te habéis caído los dos? Aroya, eres la esperanza. No tengo sprint. Eres la esperanza de este equipo. Mira, aquí tienes cura si quieres, Aroya. No, me acabo de curar, pero... Es que no tengo sprint. Sprint. Vale, me voy a morir para que cojas mi tarjeta al lado de donde te puedes tener vida, ¿vale? Mira, si tienes vida aquí. Tienes un pescado que te... Te pone mamadísima. Vale, voy a intentar. Alex, ¿te doy? ¿Te da tiempo? Nah. Justo va a morir. Mierda, sabía, tío. Vete con el martillo ya, Aroya. Cógelo y vete. Cámbialo por el bazooka. Voy, voy, voy. Coge el martillo. Y clic derecho, clic derecho a fuego. Dios, el árbol. Ahí tengo tu... Vete, vete, vete. No, sigue, sigue gustando. Bien. Bien. Mierda, no me... No me deja darle otra. Tranquila, tranquila, tranquila. Se va recargando, poco a poco. No da tiempo. No me da, no me da. No me da porque... No sé por qué no recarga. No me da, tío. Qué millero. Tienes dos cargas, eh. Pone que... Ya, pero no me ha dejado. No me ha recargado. Vale, estoy jugando fatal, pero la siguiente voy a... Os prometo que sí. Oh, my God. Top 3, gente. Top 3. Top 3, venga, venga. A por el top 3, a por el top 3. El pescadito. Si te hubieses cogido el pescadito... Que nos olvida mucho el círculo. Sí. Hay una perk que te dice... ¿Dónde está el siguiente círculo? Está muy guay. ¿Del 7? Ajá. Exacto. Sí, me olvidé del pez. Es verdad. Pero bueno, igualmente con un pez no me da, ¿no? En plan... ¿Qué te cura? ¿10? El pez... No sé. Creo más de 10. Más de 10, seguro. Y vida blanca. De cuerpo, como tú dices. The body. ¿De cuerpo? Es que es de cuerpo. Dale a la lista, Lesslie. Es que se ha ido a por un chocolate. No, sí le he dado. Pero... Pone que no le has dado. Dale a cancelar y dale otra vez. Ya. Me he comprado un disfraz de mamá Noel. Todo bien. Creo que a lo mejor se va a volver. Ahora. Ahora. Alejandro, ¿te quieres disfrazar de papá Noel? No. ¿Tienes un petiche que no me hayan enterado? No. No, vale. No, lo sabrías. Tú, tú, Ben. O sea, tengo fetiches, pero no de esos. ¿Cómo? ¿Eh? Como todo el mundo, ¿no? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué entonces me dices que si me he disfrazado de papá Noel? Mis fetiches que se disfracen de la skin del pescado de Fornite. Pues alguien habrá. Alguien habrá. Por estadística. Yo. Por estadística tiene que haber alguien que le encante la skin del pescado. Que no quiero ver a este gilipollas. Fuera, gordita. ¿Cuántos quedaron o por él? No, el juego fatal. Qué rápido cae la peña en otras cámaras. Vale. ¿Cuántos son otros? Rubius, ¿qué te gusta a ti para de macarrones? ¿No te gustan los macarrones? Si no quieres macarrones, te puedo hacer otra cosa. No, no, no te preocupes. Joder, me acelera el arroz hoy. Hombre. Macarrones me apetece, de verdad. Si es que solo es eso. Le tengo manía por el colegio, pero que me gustan. Vale, pero a ti, ¿qué te gustan? Con tomate, con... A Lady como lo prefiere. Yo os hago Spanish people. Chorizo. Carne picada y tomate. Oh, vale, vale. Pues eso me encanta, sí. Carne picada. ¿Y bacon queréis? No, vengo para ti. Yo lo como con bacon, por eso digo. Yo agradezco. Yo, si hacemos eso, entonces os ayudo. Yo pondré mi toque noruego a los macarrones. No, no, no. Mira, si yo hago lo que no te voy a dejar. Mantequilla, mantequilla saco. Sí, sí, sí. Pero mantequilla con tomate, ¿qué dices? Sí, 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 el toque noruego. ¿Hay una receta que es así o qué? Todo se hace con mantequilla. En vez de usar aceite, usan mantequilla para todo. Ya, claro. Qué asco, pero la mantequilla sabe muy fuerte. No, pero es que ahí, o sea, sigue siendo mantequilla, pero sabe más... Es otro tipo de aceite, claro. Es otro tipo de aceite, por así decirlo. Bueno, los macarrones que hago yo te vas a chupar los dedos. Me sirve, me sirve. Y sin mantequilla. Lo único que hace son cocer unos macarrones, ¿eh? Tampoco te crees. Joder, Alejandro, pero me salen ricos incluso estando solos. Pero la carne picada, ¿qué la haces? Eso también es importante. Yo, la suelo hacer yo. Ah. Pero yo hago el bacon que salta mucho. A ver, pero la carne picada... Mira, si vienes me motivo y corto cebolla. ¿O no te gusta para todo? A mí la cebolla... Yo soy de los que prefieren la tortilla sin cebolla. Pero, ¿cómo puedes hacer eso? ¡Vamos! Bueno, vale, pues sin cebolla y ya está. ¿Dónde caeis? Pero seguramente que cuando has ido a algún sitio... No sé, aquí. Es la única puerta que llego. A mí me gusta la cebolla, pero cuando no la noto, ¿sabes? En algo. Si me la meten en una salsa o algo así, pero está muy grande la cebolla. O sea, me gusta el salsa o algo de la cebolla, pero no me gustan los tropezones de la cebolla. Vale, voy. Voy, voy, voy. Pío, pío, pío. Tengo la mejor escopeta del juego. Vale, está confío, está confío, está confío. He despertado a la bestia. He despertado a la bestia. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Aquí hay peña, ¿eh? Pegándose. ¡Cállita! ¡Espera! ¡What the fuck! ¿Cómo cojón? Tío, este jo... Está mal hecho. Está mal. Algo, algo, algo. No, 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 no. Me niego, me niego, me niego, me niego, me niego, me niego, me niego. Se estaban peleando entre ellos y de repente llego yo y giro la cabeza el subnormal. ¿Qué cojones, tío? ¿Y qué arma llevaba? Porque me ha hecho... Y este tristino me ha matado. Bro. ¿Dónde está el otro? Se detiene el martillo. Son dos más, se lo tiene detrás. Puta madre, ¿dónde están? Está complicada la vaina. No se confiar, ¿eh? Se ha tirado. La verdad. ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate. Sí, revíble, revíble. A ese no lo reviven ya. Están pegando con otros, eso es que... Sí, sí, sí. Porque veo a E.T. invisible. Así que estoy... Cuidado, está subiendo, ¿eh? No te pegas demasiado, please. Otra que me ha acabado. ¡Oh, buenísima! Madre mía. Madre mía. El otro creo que es el que se fue... Menos mal que estoy carrillando esta partida, chicos. El martillo. Dejad de coger el martillo, por Dios, que me ponéis muy bien. Sí, sí, sí. Tiene usted razón, la verdad. Piar mi tarjetita, porfa. ¿Dónde está? Ahí, justo encima. De vosotros. Vale. Hay gente, ¿eh? Tienes aquí un mini. ¿Me has oído? ¿Dónde está tu tarjeta? No la veo ahora. Ah, la tenemos ya, creo. Ah, la tenéis, sí. Píllate el mini, héroe. Voy, voy, voy. Yo estoy jodidísimo de vida. A ver, a ver cómo coño vamos. Ahí, aquí, uno. Hay un tío. ¿Dónde? Buenísima. Marroya, buenísima. Madre mía, menos mal que os estoy coacheando de cómo hacer las cosas, porque si no estaríais en la mierda, chicos. Madre mía. Vamos a... Vale, coge ese martillo. Un martillo. Coge ese martillo. Te sobra espacio. De verdad, os lo digo. Y revivís que sin mí, difícil que vayáis a ganar, ¿eh? He escuchado a alguien. Pero si voy, cuatro kills. Pero ¿qué es esto? Cuatro kills, ven conmigo. Eh, viene frente, viene frente. Cuatro kills. Aquí arribita. Tenemos frente arriba. Uy, están aquí. Hostias. Nada, nada. Me revientan entre los dos. Me han reventado entre los dos. Puta madre. ¡Pues puta! Pues me tiro. ¿Te podría decir que me has hecho la vendidiña? Es que estaba curándome abajo. Va por ti ese... ¡Hostias, qué guapo! ¡Dios! ¿Y eso? No lo había visto. Vale, Edi... Eh, tío. No me jodas. Estás bien, estás bien, estás bien. Pero si le... He caído en la mierda esa. Que no panda el cúnico, que no panda el cúnico. Vete. Ya, pero tengo que cogerlo a este de atrás. Ahí lo tienes aún. ¡Para! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pero, hostia. ¡Qué pensado, tío! Con el puto martillito. ¿Qué te crees, Thor? Ahí viene. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Y se ha acabado 100 de vida! Ah, no, yo le veo a 100. De verdad, estoy... Me pasa, me pasa. Es un mal día para todos. Pero, pero si es que le meto balas, pero... Pero, 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 pero a lo loco. Es que, o sea... Si dijeras que he fallado, pero a todo el rato. Va, 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 va. Numerito, numerito, numerito. Que no confíe en la siguiente. Pepo, payaso. Me están confiando demasiado, yo creo. Hola, rubios. Voy a confiar el 5% ya. No confié, perdí los puntos que tanto aprecio. Ahora estoy confiando y siento que entraré a la tierra. ¿Te podría decir que son los nuevos panques? No me defraudes. Besitos en el siempre sucio. Estaba... 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 Estaba dejándome matar. Estaba... ¿Por qué? Porque quería... Alargar el directo. Pero tranquilos. Que si me pedís, por favor, que gane una partida y me haga 15 kills, lo hago. Si queréis lo hago. Pero me lo tenéis que pedir. Quiero, obviamente, que... ¿Sí? Por favor, hazlo. Vale, ok. Vale, pues en esta lo hago, chicos. No pasa nada. O sea, si es que es solo eso. Es solo eso. Es que es diciembre, hay que aprovechar los anuncios, hay que streamerar más horas, ¿sabes? Por eso... Pero vale, gano la partida, no os preocupéis. Si esta... Pero tenéis que confiar, claro. Tenéis que confiar. Sí, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, chicos. Os lo estoy diciendo. ¿Sabéis que siempre que os digo esto... Lo hago. Nunca digo en plan de... Vale, sí, vale, sí digo en plan... Esta es de qué. Lo digo de broma. Ahora lo estoy diciendo en serio. Si en esta partida no llegamos top 3... Van a pasar cosas feas. Pero es que no va a pasar así, no os preocupéis. Sí, meted 200.000 puntos si queréis. O sea, podéis meter lo que queráis. Vale. Ehm... Elegid vosotros. Siempre que elijo yo salen malas cosas. Y yo no estoy elegida, así que Alejandro... Podríamos ir a un sitio de estos que no están con nombres, ¿sabes? Tipo así o así, ¿sabes? Hola, Udiu, hoy es mi cumpleaños. Acuad, vamos aquí. Al ultimísimo, ¿no? Al ultimísimo, sí, al ultimísimo. Al ultimísimo se suele tirar mucha gente también, ¿eh? Venga. Vamos llegar. Pronto. Y te pido, por favor, que ganes la partida. Gracias. Otro grupo, ¿ves? Muchas gracias a X-Diane. Un abrazo a verlo para ti. No puede ser que no haya una victoria. Una mísera. No, no, esta va a ser. O sea, ya... En esta me estoy poniendo en serio. Me estoy poniendo en serio. Que siempre coinciden, en plan... No es coincidencia que siempre nos hagan sándwiches, ¿sabes? No te digo. Porque off stream... Vale, que no hay, sí. De puta madre y ganamos partida del tirón. Pero... No puede ser que luego estamos en directo y justo siempre nos hacen sándwiches y no sé qué. ¿Coincidencias? No lo creo. No lo creo, lo dudo. Vale, hay un hippie que cae encima mía, ¿eh? He deleteado uno por aquí. Está súper low, súper low, súper low. Vale, el otro está aquí. Hay dos. Dos en el muelle. Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Aquí, aquí. Hay otro aquí. Hay otro, coño. Aquí, 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 aquí. ¡Soy Dios! Están tocadísimos. Están tocadísimos, ¿verdad? Están tocadísimos. Están tocadísimos. Pero que hay más gente aquí. ¿Cómo se ha dado la vuelta, tú? Están tocadísimos, ¿eh? Tocadísimos. Vale, uno tirado, lo van a revivir. Él, 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 él. Sí, acaban de revivir a uno, pero está eso, a 30 de vida. ¡Bien! Solo te queda uno, ¿eh? Te queda uno. ¡Bien! Vale, vale, vale. Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Esta es la partida buena. Un segundo, ¿eh? Vale, ya. Empecemos. Sí, sí. Sí, aquí, a gustísimo, al lado del coche. Me gusta el helo de la gasolina, no te preocupes. Van a venir ahora a matarnos los del mueve. Todos los que se están riendo. ¡Adiós! Te lo he dicho, que no. Venga, me voy a meter a tomar por culo, tío. Me estás jantando. Que no, que en directo es imposible. Es que así lo único que generan es que la gente no quiera jugar en directo. La última. La última. Se me están empezando a hinchar los huevos, te lo digo. La última. No es normal. O sea, a este sitio. ¿Aquí quién coño va a caer en el norte? Han caído tres equipos. Pues estos gilipolles. Tres más los otros. ¿Por qué están mirando el puto directo los gilipolles? Tres más los otros. ¿Quién coño cae? Aquí, aquí. ¿Quién cojones cae aquí? ¿Quién? ¿Quién? Muchas gracias por todo, Rúbart. Va para la can para caer. Tonto lápiz. Es que, ¿sabes qué? ¿Sabes que no es que era un insulto es tonto lápico? ¿Qué significa? Vaya. Pensaba que se me había caído internet. Pero eso lo me estaban ignorando. De nuevo, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy yendo con el fuego súper alto. ¿Qué te ha preguntado qué significaba? No, no, da igual. Déjala, Lesslie. Que no queréis que vaya a cenar con vosotros. No pasa nada. Estadle a Listo. Que no escucho. Esperadme. Pero será como decir tonto lápiz, ¿no? Supongo. Sí, exacto. Espera, ahí se dice tonto lápiz. Ucha Sara. En plan, eres un tonto mierda. Eh, Rubio, falta esto. Lo estoy dando, pero no... Ahora. ¿Quién no confía ahora? ¿Quién no confía ahora? Dame un segundo, que voy a subiros el volumen. Vale. Eso es algo. Pero bájate el del juego, hombre. ¿Cómo hago? Yo voy a tapar la cámara en esta, eh. O sea, el mapa. Quiero decir. En la siguiente lo tapo. Ah, yo no estoy en directo. A mí no me vale. Voy a tapar y... Ahora decimos un poquito. ¿Tú no tenías una cosa, ahora ya? No, era mañana, coño. Llevo diciéndotelo. Senpai, muchas gracias por los 22 pesazos. Chris, el Tian, Nell Brown, quien no confía en la siguiente. Lo siento mucho. De verdad, lo siento muchísimo. Pero es que hay que confiar. Solo confía en el 12%. Ha subido, eh. Me habéis visto determinado. Cuando digo estas cosas, aquí ha sido por Steve Sniper. La siguiente no va a ver Steve Sniper. Si en la siguiente me matan es porque soy malo, ¿vale? Pero es que no va a pasar porque no soy malo. Así que no os preocupéis, chicos. No os preocupéis. Ahora solo tenemos que decir dónde caemos antes de caer. Ya está. Claro, el mapa nuevo no sé yo dónde caer. Hay algún sitio grande que no tenga nombre. A ver. Mira, yo diría que... Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Aquí. Esto es muy bueno. Mirad dónde ha apuntado. No lo enseñéis en stream. Vale. Esto puede ser un sitio muy bueno, eh. Aunque... Bueno. No sé. A ver, lo voy a mazcar. ¿Dónde voy a caer? Pero sí ya se le ha visto en el directo. Aquí o aquí, chicos. ¿A mí? Sí. Bogón. ¿Qué os parece? Que le ha marcado de verdad. Pero, hombre, no. A otro sitio. A otro sitio. Vale, vale. Entonces aquí, aquí. Aquí. Aquí, ¿vale? Es lo que se dice en tonto la pico. Tonto la pico. Es que estaba... Estaba mi rollo. Me voy a hacer así para que no se escuche. Menudo tonto la pico. Yo tampoco. Venga, yo también muteo. Y vacila encima ya. Yo no voy a seguir la cámara hasta que tenga un arma mínimo. Vale. Me parece buena idea. Vale, aquí. Es que literal nadie puede caer ahí. O sea, como alguien caiga ahí, ya es que nos están viendo el stream desde el reflejo de nuestros ojos. No, por el sonido tal. ¡Tonto la pico! Por el sonido tal vez. Ya. Igual, ya sabéis que aunque estemos jugando, o sea, llegará un momento en el que venga la gente en coche si hace falta. Aunque estemos fuera del punto, vendrán. Nada, esto me da buena espina, me da buena espina lo que veo aquí. Tonto la pico. Tonto la pico. Os ha gustado la palabra, eh. Vale. Creo que hay un tío que anda un poco perdido. Sí. Con su vida. Está, está, está. Es un tío que va de lado. Es un tío un poco raro, la verdad. Está buscando a la derecha. Es un tío un poco raro. Y justo qué casualidad que está cayendo un equipo aquí. Sí. Me cago en todo lo que ha dado. Vale, vale. Hay un tío abajo del todo, eh. Vale. Solo es un equipo, eh. Solo es un equipo. Podemos, podemos, podemos. Ya, pero no nos dan armas. No hay ni un arma. Esto es terrible. Pues a matar a Picazos, eh. Me cago en la punta ya. Ni un arma, socio. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto es terrible, tío. Esto es una puta broma. Me vale gusto, loco. No ha habido ni un arma, ¿verdad? Ni un arma en toda la casa, tío. Me quiero, me quiero, me quiero suicidar. In game. O sea, está ahí. In game o suicidarte. Está ahí abajo. Ahí, ahí. Voy a intentar pillar armas. Es que yo tampoco he encontrado nada. Vete morirá, tío. Un looky. Un looky. Un looky, tío. Un looky, tío. Vente, vente. Tío, pero yo ayer jugué y no había tanto... Tanto hijo de puta. Porque en solitario es más difícil encontrar partida... Míralo, míralo. Está bailando, que cabrón. Es así, tío. Qué asqueroso. Es lo que os digo. En solitario es mucho más difícil encontrar partida... Que en dúos o en tríos y todo eso. Los cabrones, además, han estado esperando en el cielo para asegurarse de que eran nuestras skins, ¿sabes? Y después han caído ahí cuando los han visto. Ya. Qué cabrones, tío. Habría que cambiar. Bueno, ya, ya, ya. Puedes llegar a top 3 si rateas, ¿vale? Pero si es que no puedo ratear. Tengo que ir a salvaros. Nada. No tenía literalmente nada, tú. Hay una opción de Fortnite que es buscar partida con demora para streamers y que no les hagan streamers. Sí, pero eso, de todas formas, siempre va a haber alguien. Yo eso lo usaba y daba igual. Ratea, ratea. Os estarán esperando ahí, ¿verdad? No, lo dudo. I don't know. Lo dudo. Para nada son streamers snipers. Sí, podrías haber cogido el coche. Creo que el coche lo hubieses cogido rápido. Están viviendo. Vale, pues aprovecha. Ahora es el que mate yo, creo. Aprovecha, aprovecha. Oye, no lo mate del todo. Vale, mete ahí ya, hermana. Voy. Uf, 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 uf. Lo que pasa es que no tengo sprint ahora. Hay un coche a la derecha, ¿eh? Tienes un coche a la derecha, espía eso. Maldito sprint. Oh, no voy. Ok, tío. Ok, tío. Ok. Fóllatelo. Mierda, me he quedado sin balas. Qué hijo de... Qué hijo de...